1-3-6-8-2-1 De que sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente De que sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente Dicen que Dios obra en formas misteriosas Cuando eres niño y la vida es hermosa Jugando en la calle sin nada que importase Paseando la pelota, escapando de clases El bebé de la casa y el orgullo de papá En la bicicleta apenas lo enseñaba a andar En segundo de primaria estaba lleno de energía Siempre sonreía 24 horas al día A los 7 años que importaban los detalles Que importaba mirar antes de cruzar la calle Un camión sin frenos por la avenida Desgraciadamente le quitó la vida De que sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente De que sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente Ahí va mi compita hecho madre en la moto Parece tener pizza pues se cruza todos los rojos Esa moto ya fallado tres veces en la semana Pero no la arreglo, tal vez no tenía lana No quería gastar, estuvo ahorrando todo el otoño A su novia quería pedir matrimonio Tres años tenían ellos de relación Y lo supo desde el día en que la conoció Tanto pelear con el suegro para que lo aceptara Ya nada lo separaría de su amada Él planeaba hacer un viaje por el mundo Viajar los dos solos después envejecer juntos Estaba distraído cuando sonó el celular La moto se estrelló de frente contra un Nissan De que sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente De que sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente De que sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente De que sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente Seis meses tenía el embarazo Ya sonaba con tenerlo entre mis brazos Yo sin dinero, pero ilusionado Desde el cielo ya venía otro regalo Me imaginaba su llanto y su sonrisa Lo estaba esperando pa' llenarlo de caricias Ser un buen padre y guiarlo con el ejemplo Estar con él en sus peores momentos Un mal día, una voz en el cel me dijo Su mujer acaba de perder su hijo Ahora es un querubín brincando entre nubes Va dedicado pa'l bebé que nunca tuve De qué sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente De qué sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente De qué sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente De qué sirve tener planes en mente Si la vida termina de repente ¿De qué sirve ser el más impaciente? Si me olvido de vivir el presente Yo, decora, dedicación, patar sano Y no se agüiste, carnal ¿De qué sirve ser el más impaciente?